Hola, el Ministerio de Salud le acaba de otorgar facultades al sector privado en salud para comercializar los próximos lotes a propósito de la vacuna contra la COVID-19. ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? Bueno, para responder esta pregunta habría que analizar cómo suele comportarse el sector privado en función, pues, no sé, a clínicas, a servicios de salud en clínicas, laboratorios farmacéuticos, precios de medicinas, cadenas de farmacias, es decir, cómo se han venido comportando. La verdad es que para el sector privado, ¿no? Dedicado a compañías de seguros, como no. Bien, para el sector privado, ¿no? Desde, digamos, la industria de la salud, la idea o el espíritu de este sector ha sido considerar a la salud como un negocio, más no como un derecho, ¿verdad? De ahí que es ciertamente peligroso que el MINSA le haya otorgado facultades para fabricar, cheque, importar, almacenar, distribuir, cheque, comercializar, cheque, dispensar, cheque, hacer expendio y uso de la vacuna. Es ciertamente riesgoso y hemos tenido, por ejemplo, durante el... o a lo largo del 2020, experiencias muy penosas, no sé, con pruebas rápidas, camas UCI, facturas millonarias de las clínicas, oxígeno. Hemos visto un sector salud privado que ha hecho todo menos ponerse la camiseta, menos arrimar el hombro, menos ser solidario o empático con una situación tan complicada como la que generó y la que está generando la COVID-19, no solamente para el sector salud, sino para la economía, ¿verdad? Y es que hay muchas fallas en el sector privado. Tenemos fallas de reprecios, información asimétrica, falta de equidad en el servicio, carencia de transparencia, mafias al interior que interactúan, evidentemente, con la logística, ojo del Estado, ¿no es cierto?, mercantilismo y monopolios, ¿no es cierto? Entonces, este reglamento 31091 que faculta al sector privado, ¿no es cierto?, de comercializar la vacuna de cara al futuro, es un reglamento que tiene que ser sometido a escrutinio. Pensamos que el MinSA, harto, podrido ya, porque hace meses que hay grupos de presión, ¿no?, que están, lo dicho, poniendo presión de cara a que sabe Dios qué cosa van a hacer estos grupos de presión con las vacunas. Bueno, queremos pensar que el MinSA les ha dado ya, ya que no han conseguido contratos con sus laboratorios o farmacéuticas favoritas en el extranjero, el MinSA le ha hecho ya, compadre, te damos esto, pero por favor, deja de fregar, ¿no es cierto? Bien, la norma, lo dicho, la 31091 que está colgada en un decreto supremo, que en verdad asusta porque dice que está socializada esta norma con la industria farmacéutica, ¿no es cierto?, bien, la norma indica que todos los laboratorios van a ingresar, esperemos que sea así, esperemos que todos los laboratorios, no solamente los grandazos, los que están colgados a grupos económicos, financieros, ¿no?, los que están colgados a grandes holding, ¿no?, que a su vez manejan, digamos, cadenas monopolísticas de farmacias, bien, esperemos que todos, hasta el laboratorio más pequeñito, más chiquitito, que tenga sus buenas prácticas de almacenaje aprobadas por la DGMIT, bueno, esperemos que todos entren, ¿verdad?, porque, a ver, ¿cuáles son las alternativas?, la verdad que las alternativas a esta ley bien las puede haber aplicado el MinSA, en primer lugar, el MinSA, por último, de haber cedido a estos grupos de presión, que son 4 o 5 patitas, bien pechugones, ellos, ¿no?, vinculados, evidentemente, a gremios de laboratorios, bueno, ellos, el MinSA, debieron haber, por lo menos, diseñado un reglamento que establezca condiciones, que establezca candados y parámetros para que no haya, digamos, disrupciones abusivas al interior de estos mercados, ¿no?, eso no es, amiguito libertario, economista, libertario, libertario, como está escuchando, intervenir, la libre competencia, ¡ay, qué horror!, no, eso es hacer política en salud pública, lo otro, la otra alternativa, la otra proposición o propuesta iniciativa, las vacunas son, evidentemente, facultad por parte del Estado de cara a ser distribuidas, ¿no?, privatizar ese derecho ya no tiene que ir, para eso existe una política fiscal, para eso existe una estrategia fiscal que proteja la gratuidad de estas vacunas, y la tercera iniciativa, bueno, hay que evitar, evidentemente, barreras de acceso, ¿no?, en los mercados, se puede evitar ello, ¿no?, aplicando lo que dije hace un ratito, ¿no?, políticas públicas en salud, por ejemplo, que son parte de una gestión pública adecuada, porque el gobierno no puede dar a privados, ¿no?, lo que es un bien público, ¿verdad?, así nomás no se puede dar, así que, qué pena, hemos cedido a lobbies, hemos cedido a cabildeos, ¿no?, y este, y esperemos, en todo caso, que primen, realmente, criterios técnicos de seguridad y logísticos, que pongan, repito, candados a posibles mafias, y evidentemente, a posibles muy malas prácticas de mercado, prácticas a las que nos tienen sometidos y acostumbrados los sectores privados vinculados a la salud. Muchas gracias. Gracias.